Bueno, lo primero que voy a hacer es poner a pochar el blanco de puerro con la calabaza. 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Los puerros os recomiendo que los cortéis primero por la mitad, así. Los asentéis y hacéis así. Y ahora simplemente picarlos para rehogarlos. Así. Pizca de sal. Vale. Ahí. Rehogaditas. Y acordaros de que estas lentejas que vamos a añadir hoy, que son unas lentejas muy curiosas, de color salmón, sin piel. Mirad. Añadimos a la verdura rehogada. Y ahora cubrimos bien de agua. Así. El agua, como es muy sosa, pizca de sal. Esto colocamos así. Le damos un meneo. Esta es una crema para niños y para mayores. Y para deportistas de cualquier tipo. Cerrar. Ponemos al 2. Le voy a dar 10 minutos. Cuando empiece el vapor, 10 minutos y lo apartamos. Lo trituramos y luego me quedo enrollando las gambitas con la pasta brick y friendo. Va a ser el último detalle. Mirad. La pasta brick. Hacéis así. Enrolláis. Para cortar. Para que sea todo más o menos igual. Ya tengo unas aquí envueltas. Veis. Así. Y luego le quitáis esta primera puntita fuera. Esta no vale. Pero estas hacéis así. Y esta es la forma de cortar más correcta. Soltamos. ¿Veis? En estas tiras vamos envolviendo. Estas gambitas. Luego en aceite se hace como una fritura. Y queda pero muy rico, muy rico. Súper rico para comer. Me quedo triturando. Bueno, mirad. Hemos colado bien todo lo que hemos triturado. ¿Veis? Tengo el aceite calentando. Y cogemos de una en una. Y las vamos colocando. Ahí. Con cuidadito. Así. Que queden cru... Epa. Cuidado. Cuidadín. Estas, mirad. Vuelta y están, ¿eh? Vuelta y están. Esta es la sorpresa que lleva esta crema. Unas gambitas crujientes, crujientes. Recién frititas. Una excelente crema de lentejas con calabaza y puerro. Ponemos un poquito de perejil picado encima. Ya se nota que donde estamos. Lluvia de estrellas. Aquí una ramita de perejil. Ahí. ¡Veis! 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 ¡Veis!